¡Salve, Padre! ¡A mi vez es su Padre! Así fue el acto de entrega de credenciales por parte del CNE a los dos asambleístas principales y dos asambleístas alternos por Morona-Santiago. El acto se desarrolló este jueves 6 de mayo en el Salón de la Democracia. Quiero extender mi felicitación a los asambleístas electos de nuestra provincia y decirles que la confianza del pueblo depositada en ustedes deberá ser recíproca y a través de su trabajo con eficacia y transparencia en la Asamblea Nacional. Somos responsables desde este momento al obtener nuestro credencial como asambleístas de nuestra bella provincia de Morona-Santiago. Hombres y mujeres que dieron ese voto de confianza el 7 de febrero. No los vamos a defraudar. Aquí estamos con un gran compromiso de trabajo, de honestidad para seguir trabajando por nuestra gente. En el acto, también el CNE Morona-Santiago entregó centros reconocimientos a los delegados de varias instituciones. Concluido el acto, nuestro compañero Miguel Alfonso Parra entrevistó a los asambleístas principales. Amigos, acá en el Salón de la Democracia para Expresas de Morona-Santiago, con los nuevos asambleístas por Morona-Santiago, Celestino Chumpí y Consuelo Vega. Señor asambleísta, ¿cuándo es la sesión inaugural? La primera sesión inaugural se va a dar el día 14 de mayo en la ciudad capital de los ecuatorianos, en la ciudad de Quito. A los ciudadanos quienes no pudieron estar presentes acá en este evento tan especial, hacerles llegar a todos los ciudadanos de la provincia, quienes viven también a nivel nacional y también a nivel internacional por redes sociales. ¿A quién va a respaldar para la presidencia de la asamblea? Estamos con nuestro propio candidato, al compañero Salvador Quispe. Es un candidato consensuado por nuestra organización política, el movimiento de unidad plurinacional Pachacueta. Con la asambleísta Consuelo Vega, usted habló de una agenda legislativa, habló de 100 primeros días. ¿Qué se va a priorizar en la asamblea una vez que asuma? Bueno, buenos días. Gracias a Expresas de Morona-Santiago. Gracias, Miguel, por la entrevista. Hoy es un día importante. Acabamos de recibir las credenciales como asambleístas de la provincia. Eso nos conlleva a ese gran compromiso de trabajo. Definitivamente, los 100 primeros días son fundamentales. Tenemos problemas de salud. La pandemia no se ha ido. Creo que se agudiza el problema. Hay fallecimientos, hay contagiados. Y en ese sentido, pues, estaremos impulsando desde la Asamblea Nacional recursos para que de una vez por todas puedan llegar esas vacunas a nuestro país y nuestros queridos conciudadanos del Ecuador puedan tener acceso a la vacuna para poder llegar a una normalidad. Podríamos decir que queremos una reactivación económica, pero si en este momento hay 16 provincias confinadas, prácticamente no podemos hablar de una reactivación económica. Ahora, nuevamente estamos retrocediendo un año atrás. En ese sentido, creo que lo fundamental en estos momentos es el tema de salud y hay que ponerle énfasis en la salud. ¿Qué reforma, qué ley nueva o, en todo caso, qué ley va a ser derogada como prioridad en la Asamblea? La ley humanitaria no ha servido prácticamente de mayor cosa. Ha habido más bien quitar derechos a los ciudadanos. Y en ese sentido, hay que hacer una derogación de la ley humanitaria. Tenemos que trabajar en eso y dentro de nuestra agenda legislativa del bloque de Pachacuti y con las otras bancadas que vamos consensuando como izquierda democrática, siempre ponemos al frente el acuerdo y nuestra agenda legislativa para ver los puntos de coincidencia y ver cuáles son las diferencias. Hablemos un poco de mayorías y minorías. ¿Se ha consolidado una mayoría? Cuéntenos. ¿Cómo están los diálogos? Bueno, primeramente, nosotros como Movimiento Pachacuti tenemos 27 asambleístas. Más 18 asambleístas de la izquierda democrática. Tenemos hasta el momento concesados ya así 45 asambleístas. ¿Qué hacemos de centro izquierda? Bueno, estamos buscando diálogos para llegar a acuerdos con los independientes. Todavía no se está consensuando. Y también hemos buscado acercamientos con los de Creo. Tampoco estamos llegando a acuerdos, pero hoy a las 7 de la noche tenemos una reunión amplia con todos los legisladores de la bancada de Pachacuti en donde vamos a conocer los avances que se han logrado por parte de nuestro representante, jefe de la bancada del Pachacuti, el asambleísta, el compañero Lucero, que está al frente de buscar unas coyunturas para lograr captar por lo menos 70 asambleístas, que es lo mínimo que debe tener para la presidencia de la Asamblea Nacional. Hasta aquí estamos todavía simplemente un acuerdo ya oficial que se había hecho por todos los medios de comunicación, que es la izquierda democrática. Celestino, díganos con sinceridad, ¿están pidiendo algo a cambio? ¿Van a pedir cuotas de administración en la provincia al gobierno en caso de hacer una mayoría afín al gobierno? Bueno, ha habido acercamiento con los señores de la UNE, pero nosotros siempre ellos nos proponen algo que nosotros no les fiscalicemos y que retorne Correa aquí en el país y que se les indulte a los señores grandes funcionarios que están fuera del país, entonces nosotros no aceptamos esa condición. Nosotros no vamos a pactar con UNE, eso al menos yo como legislador no voy a permitir y además nosotros lo único que buscamos es hacer la mayoría, pero quienes cumplen o deciden cumplir nuestra agenda legislativa, como la que acabo de señalar con la compañera Consuelo. Nosotros tenemos nuestra propia agenda legislativa y a eso se sumó Izquierda Democrática. Entonces nosotros no vamos a pedir tampoco favores a nadie porque nosotros somos prácticamente la segunda fuerza política, aunque somos la primera, porque haciendo la competencia, siempre he dicho, haciendo análisis político con la UNE, ellos son de alianza. Nosotros sin alianza hemos llegado a ser 27 asambleístas del movimiento Pachacuti. Somos primera fuerza política en el Ecuador y por lo tanto nos merecemos la presidencia de la Asamblea Nacional. En la Asamblea Pachacuti no estará con UNE, es lo que dice su compañero, y entonces todo avisora de que habrá también cuotas de participación acá en Morona Santiago, en el gobierno de Guillermo Lazo. Bueno, el día de hoy vamos a tener esa reunión de la que habla mi compañero Celestino, vamos a hablar de estos temas justamente, ha habido ya acercamientos con todas las bancadas y así funciona la parte política y el día de hoy decidiremos qué es lo que vamos a hacer. Nos propondrá nuestro jefe de bloque con quienes están autorizados a hacer estos acuerdos, estos diálogos y nosotros el día de mañana ya tendremos bastante amplia y amplio el panorama para poder explicar qué es lo que va a suceder el día 14 de mayo. ¿Qué quiere decirle a quienes votaron por usted? Decirles muchas gracias, Dios le pague, nuestro trabajo y nuestro compromiso será siempre pensando en esas mayorías desprotegidas, en el colectivo, no será buscando intereses personales, sino siempre buscando a todos los sectores y esa va a ser nuestra misión y nuestra labor de aquí en adelante, vamos a reunirnos con todos los sectores, con nuestras autoridades electas, el sector productivo es importante, los jóvenes y en ese sentido pues decirle a la ciudadanía siempre estaremos abiertos al diálogo para recibir de ustedes, queridos conciudadanos, sus sugerencias, sus opiniones, qué es lo que debemos hacer desde la Asamblea Nacional y también decirles que nuestro compromiso es socializar antes y después las leyes que se aprueben en la Asamblea Nacional. Muchas gracias la asambleísta Consuelo Vega, asambleísta Selecino Chumbí, ¿qué decirle en pocas palabras a quienes votaron por usted? Decirles a mi gente, considerando que vivimos en un estado plurinacional e intercultural, hacer llegar mensajes a mi pueblo Shuar, a mi pueblo Achuar, en mi idioma Shuar, diciendo que vivimos en un estado plurinacional, Había que considerar las zonas de la Argentina. El pueblo que le conozca el pueblo de la Argentina Por qué nokeltimos establecer los ciudades, los ciudadanos y los ciudadanos. Los ciudadanos y los ciudadanos de la Argentina Muchas gracias, agradecerles una vez más por este voto de confianza y vamos a ser responsables para defender los derechos de nuestros pueblos de Morón de Santiago y del pueblo ecuatoriano. Muchas gracias. Muchas gracias a los asambleístas, no solo electos, ya oficialmente posesionados con sus respectivas credenciales. Desde el Salón de la Democracia, con cámaras de Sandra González, Miguel Alfonso Parra.